Hoy tengo paz en mi interior Y se lo debo a mi Señor En la tristeza me encontró En mi angustia y gran dolor Sus manos tiernas fueron mi abrigo Y cual amigo se presentó Trajo consuelo su voz que me dijo No temas porque contigo estoy Trajo consuelo su voz que me dijo No temas porque contigo estoy Música Hoy tengo paz en mi interior Y se lo debo a mi Señor La realidad me hizo llorar Pero acepté su voluntad Sus manos tiernas fueron mi abrigo Y cual amigo se presentó Trajo consuelo su voz que me dijo No temas porque contigo estoy Trajo consuelo su voz que me dijo No temas porque contigo estoy 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 No temas porque contigo estoy